Los hijos suelen ser las grandes víctimas de la separación de sus padres, rompen la estabilidad a la que estaban acostumbrados. Esto se complica cuando el papá, la mamá o los familiares impiden ver al menor. Agustín Ramírez, fundador de la organización Otro Cumpleaños Sin Ti, en el marco del Día Internacional contra la Violencia Infantil, organizó un mítin junto con otras organizaciones en el Hemiciclo a Juárez para concientizar a la sociedad de tener en cuenta las consecuencias que puede generar una separación conflictiva en los hijos. Cuando tú me preguntas cuál es el sentir, pues prácticamente no solamente es un sentir de un papá desesperado que quiere pasar con su hija los cumpleaños, las vacaciones, los fines de semana. Yo no sé si mi hija ya está bautizada, imagínate a qué grado. Y como yo también, hay madres que llevan seis años, cinco años sin poder pasar tiempo con su familia, con sus hijos. Los familiares, en especial las abuelitas, son las más afectadas al no poder ver a sus nietos. Rompan con todo odio que tengan en sus corazones. Y acuérdense que los niños son los que importan, sus hijos son los que importan. El problema es muy triste porque nos alejan a nuestros nietos de nuestra vida. De acuerdo con Malena Cruces, presidenta de la organización Lazos Protectores de la Familia, menciona que se enfocan en el caso de divorcios conflictivos. Sobre todo, protegemos a los niños, primero que nada, de cualquier tipo de violencia, pero estamos enfocados en la violencia que se hace en ellos en los divorcios conflictivos. Por su parte, Sharet Mendoza con la Organización Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad apoyan con asesorías para una posible solución y así evitar un problema mayor cuando hay menores de por medio. Lo que hacemos día y día para apoyar a los infantes es concientizar a la sociedad y a las autoridades de los terribles daños que se ejercen en los menores cuando están atrapados en un divorcio conflictivo. Invitamos a los padres a que lleguen a mejores acuerdos, que no judicialicen la vida de sus hijos porque los que más ganan son los abogados y la que las van a perder son los menores. Los índices de divorcio crecen en México cada año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en 2021 ocurrieron 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Para Canal 6, Abigail Reyes.